El Mimitico es vio a te cara, y compa mi chere, vamos a caerle, procedamos con mucha cautela, puede ser una artimaña, la táctica militar indica, le sigamos, Sigli, 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 yo iré a buscar refuerzos. No era nada, mi coronel, zapato nuevo y el son se acabó. Ríndase, Bante, lo tenemos rodeado. Usted está oyendo eso, compay, que no rinda. ¡Ahora mismo, señor! Oye, en media, yo no te dije que mejor... ¡Aquítale bala, carijo! Alipio, zumbé pa'l monte. Pero, coronel... Se lleva pa'l miche. Es una orden, ¿usted me oyó? ¡Señora! ¡Barre, papete! Inútiles, incapaces, bestias, 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 dejáis que os escape, estando completamente solo y a pie, a pie. General, he mandado registrar todo este lugar. Yo le aseguro que si Valdés aparece, lo capturamos y ahorcamos aquí mismo, sí, señor. Bien, bien, escriba el parte de guerra. El cabecilla, el Pidio Valdés, huyó cobardemente ante la siempre heroica... ¡Que nadie se mueva o le mete un balazo al general! Y es un calibre cuarenta y cuatro. Si me siguen, le disparo. ¡No tiréis! ¡Dejarle ir, Osu! ¡Arre tú, general! ¡Ah, mira pa' eso! Allá está mi gente. ¡Salta, general! ¡Arre! ¡Corra! ¡No me atrapareis, marihuelos! ¡A mí! ¡Se le escapa! ¡Tire, el coronel! ¡A mí, socorro! ¡Ay, tú verás ahora! ¡No! ¡Asesino! ¡Auxilio! ¡Pega durísimo el condenado! ¡Se escapó! ¡Y usted se ríe! ¡Y no le podía haber dado ni un tirito siquiera! La cuestión es... ...que hacía rato... ...que yo no tenía ni una bala, compay. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!